ANDA ha identificado 27 puntos donde los usuarios reciben el servicio de forma deficitaria. En los planes de la institución, según su presidente, está iniciar acciones para regularlo. Sin embargo, también se ha modificado ya la normativa interna, que permitiría identificar a cada usuario y cuántos días no se le suministró agua. Mejorar el servicio a la ciudadanía tiene que ver con una facturación justa, un cobro justo, con atención adecuada, con inspecciones adecuadas, con lecturas de medidores adecuados, con la atención en los call centers, en las ventanillas. Y es que ANDA dice tener la intención de restar de la factura el servicio no recibido a aquellos usuarios que se vean afectados con cortes. En los próximos meses se les va a aplicar en la medida que eso se constate, porque a veces hay problemas en algunas zonas altas, por ejemplo, pero es un pasaje, y los demás tienen agua. Y para llegar al pasaje implicaría dejar a los demás sin agua. Entonces, en esos casos, por supuesto que se va a aplicar. Pero para hacer esto posible, es necesario hacer una reforma de ley. Y eso fue presentado a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se siguen escuchando organizaciones a fin de redactar una ley de agua. La Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, encaró a los parlamentarios, destacando puntos que diferentes organizaciones consideran prioritarios. No se puede desechar ningún proyecto. La opinión de la empresa privada es importante, porque ellos están planteando el tema de la eficiencia en el servicio. Creo que ese es un reto grande para las autoridades. Hasta el momento, los diputados de la Comisión han dicho que ningún proyecto en concreto será aprobado, sino que se discutirán todas las aristas para redactar uno que abarque el mayor número de puntos comunes discutidos en su seno. Con imágenes de Erika Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.